Buenos días con todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a ver tres herramientas fundamentales, porque ustedes verán ahí Standards Map, Sustainability Map, Trade Map, y me dirán, escucha, ¿qué es eso? Bueno, les comento, son tres herramientas fundamentales que lo que van a permitir es, número uno, por un lado, ver cuál es mi situación como empresa frente a los estándares de sostenibilidad, que son las certificaciones, una de las principales tendencias que vamos a ver el día de hoy en los mercados internacionales, y las otras herramientas son las que me van a permitir hacer ese análisis del mercado. En conjunto, las tres herramientas complementan y me van a permitir a mí definir y diseñar estrategias de marketing y estrategias comerciales que aseguren el éxito, obviamente, de mis esfuerzos de exportación, porque cada esfuerzo que nosotros hacemos se refleja en una inversión en dinero. Entonces, tenemos que volver eficiente la información que existe para tener las mejores o tomar las mejores decisiones con respecto a voy o no voy al mercado internacional y con qué voy. Mi producto lo permite, ¿qué me exigen en el mercado internacional con respecto a los nuevos requerimientos de temas de sostenibilidad? Entonces, para por fin empezar de una vez, porque tenemos mucho que mostrar, primero voy a hablar rapidito, una introducción rápida sobre quién es el Centro de Comercio Internacional. Nosotros los del ITC somos una agencia conjunta que trabajamos con Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. Y esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque todas nuestras herramientas constantemente se están actualizando y se trabajan con los grandes equipos de estadistas, los que se encargan de análisis de mercado, análisis del comportamiento, análisis de tendencias. No son herramientas que simplemente están ahí y, bueno, ya está. No. Son herramientas que constantemente toda la información que vamos a encontrar en ellas funciona y está dirigida a ayudar y apoyar a las empresas a tomar las mejores decisiones y así lograr el éxito de las exportaciones. Nuestro objetivo principal es trabajar con las organizaciones. Organizaciones pueden ser micro, pequeñas, medianas, empresas también grandes, o pueden ser cooperativas, asociaciones de productores. Todo aquel que esté interesado en dirigirse al mercado internacional y a través de qué podemos nosotros trabajar a través de estas herramientas, enseñándole a las empresas o a las organizaciones, mejor dicho, a utilizar estas herramientas a su favor. Son herramientas gratuitas. No se cobra absolutamente nada por las herramientas. Las herramientas nosotros las ponemos a disposición en línea y hoy día les voy a mostrar dónde encontrarlas, cómo usarlas, cómo bajarlas, para que ustedes puedan empezar a hacer análisis o a completar los análisis que ya vienen haciendo con información actualizada, real y veraz. Todo esto está dirigido a mejorar las capacidades competitivas para el mercado internacional. Y cómo lo vamos a lograr es acelerando, como les pongo ahí, el desarrollo económico a través de estrategias y ayudando a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Ahora, ustedes me van a preguntar ¿y qué tienen que ver los objetivos de las Naciones Unidas? ¿Y qué tienen que ver los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? Bueno, es muy importante y lo vamos a ver dentro de las tendencias. No solamente por lo que ha pasado en el 2020 y lo que se viene, ¿no? Que se llama, ahora le están llamando de forma más amical la era del post-COVID. Lo que se viene. Hay cambios, señores. En el mercado internacional hay cambios. Y cambios importantes a nivel de certificaciones, a nivel de requisitos para ingresar a los principales mercados. Porque déjenme decirle que esos mercados, si antes pedían una certificación, ahora se han vuelto más exigentes. En los cumplimientos, ¿no? Sobre las certificaciones que nosotros le llamamos los estándares voluntarios de sostenibilidad. Ahora, las Naciones Unidas y el grupo, ¿no? De países que la conforman hace unos años atrás y a razón de muchos problemas sociales y ambientales a nivel mundial, ¿no? establecen una agenda que le llaman la Agenda 2030. Esto lo voy a, voy a hacer un comentario muy rápido para que tengan más o menos una idea aquellos que no se relacionan con este tema. Hacen una agenda en donde los países deben trabajar para lograr ciertos objetivos. Esos objetivos son estos, los 17 objetivos. ¿Por qué son importantes? Porque estos objetivos lo que buscan es de alguna manera ponerle fin a la pobreza, la equidad entre las personas, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente. Justamente agarra tres pilares, ¿no? Fundamentales que se utilizan o se consideran para todo lo que tenga que ver con desarrollo sostenible. Y ahora ustedes habrán visto que en los mercados, aquellos que han ido leyendo qué está pasando en los mercados, hay una tendencia muy fuerte por el tema de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, está dirigida al crecimiento económico, al cuidado del medio ambiente y al bienestar social. ¿De acuerdo? Entonces son 17 criterios, ¿no? Que funcionan, que los gobiernos, miembros de Naciones Unidas están obligados. Entonces no se trata de que el gobierno lo hace solo. El gobierno también lo va a exigir a nivel de sector, tanto lo va a tener que implementar en el sector público como también lo va a tener que exigir en el sector privado. Y les cuento que Perú es uno de esos países y la Agenda 2030 ya está en la planificación de los programas y los proyectos que el gobierno viene trabajando ya hace unos años atrás. entonces si alguno de ustedes ha escuchado por ahí que nosotros a partir del 2021 se espera a nivel gobierno se ha establecido que toda la producción lo mínimo que debe cumplir es estar dentro de una producción orgánica. Es lo mínimo que se puede cumplir. Y además adicionalmente a eso es que internacionalmente han habido cambios en las certificaciones o en los estándares. Entonces y hay que estar atento a esos cambios. ¿Qué está pasando? Si yo soy una empresa que tengo certificaciones tengo que saber qué está pasando con esas certificaciones. Hay algunas que se están uniendo están uniendo sus propios esfuerzos. No, claro en vías de ayudar y promover a las pequeñas empresas medianas empresas que están que trabajan con la implementación de estas iniciativas de sostenibilidad. Entonces ahora sí para continuar ya vamos a entrar al tema principal de las herramientas el ITC trabaja en 10 de los objetivos de desarrollo sostenible en programas y proyectos a nivel mundial. Y uno de los programas que tenemos aquí en Perú es el T4SD que en inglés es el Trade for Sustainability Development que es el comercio para el desarrollo sostenible. Y este programa trae al Perú estas herramientas de sostenibilidad y herramientas comerciales orientadas al comercio sostenible. Y lo que buscamos es justamente lo que mencioné hace un momento facilitar el éxito exportador enseñándole a las empresas a utilizar estas herramientas que son gratuitas. ¿De acuerdo? Ok. Ahora sí vamos a empezar a entender un poquito el desarrollo sostenible. Mencioné tres pilares fundamentales pero desarrollo sostenible en pocas palabras y en un idioma súper fácil se refiere como les pongo ahí a las actividades que aseguren las necesidades del presente. ¿A qué me refiero? A las necesidades de la generación presente. Lo que necesitamos para las cosas ¿no? Para comer para vivir. ¿Correcto? Entonces de una parte asegurar las necesidades de las generaciones presentes ¿no? En el uso de recursos sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Eso significa que tiene que tener un componente de preservar también recursos. ¿No? No podemos consumir todos los recursos sin pensar en el futuro. ¿Y cómo se trabaja? Hay que garantizar el equilibrio en esos tres pilares fundamentales crecimiento económico cuidado del medio ambiente y bienestar social. Esos tres pilares se deben trabajar en conjunto en una dimensión holística ¿no? y se debe trabajar tanto a nivel gobierno a nivel empresa a nivel comunidades ¿no? Y así sucesivamente. Inclusive lo pueden trabajar a nivel casa para ir al último al más pequeñito. teniendo esto claro y entendiendo esos tres pilares fundamentales que las empresas tienen que tener en consideración ahora ya no es hay que tener en consideración también un tema la responsabilidad social y ambiental ya no es una necesidad ahora se convierte en un deber y esa es la gran tendencia y no solo porque los gobiernos internacionales ponen más requerimientos esos requerimientos vienen a través de una respuesta también porque el consumidor final también y lo vamos a ver en tendencias les he traído un resumen de tendencias en tres líneas fundamentales ¿no? en donde el consumidor final es un consumidor ustedes lo han visto mucho más digital así que ahora busca la información ahora busca ya no podemos vender por vender decir que mi producto es ecológico ecoamigable biodegradable sin que realmente lo sea ya no ahora sí el consumidor final se ha vuelto exigente los distribuidores los compradores los importadores se han vuelto los potenciales clientes se han vuelto más exigentes y los gobiernos se vuelven más exigentes entonces estas herramientas ¿no? trabajan mejorando el comercio inclusivo como les pongo aquí ¿no? a través del desarrollo de estrategias comerciales sostenibles que son estas herramientas que les va a permitir a ustedes ¿no? diseñar estas estrategias comerciales sostenibles en la plataforma que hemos hecho un cambio antes nos llamábamos sustainability map y dentro de sustainability map teníamos una gama ¿no? de herramientas hemos migrado también porque hay un cambio también en el mercado internacional y ahora nos llamamos el sustainability getaway que es un portal hacia la sostenibilidad y en este espacio es donde vamos a encontrar todas las herramientas que yo les voy a mostrar el día de hoy no se preocupen que al final van a poder tener a disposición las páginas o los links de los sitios donde van a encontrar las herramientas entonces ¿qué pasa con la tendencia en los mercados? es importante siempre ¿no? entender lo que está pasando en los mercados para yo poder tomar mejores decisiones entonces aquí los tengo en una gráfica ¿no? les pongo que empezamos con un cliente un cliente que cada vez está más preocupado ¿más preocupado en qué? más preocupado en cómo se hacen sus productos o los productos que consumen y si vienen o no de una fuente sostenible ya sea certificable o verificable ¿no? esa preocupación en ese cliente final le genera un cambio de conducta y ese cambio de conducta los lleva a buscar ¿no? un producto que sí pueda demostrar y qué productos demuestran que están trabajando iniciativas de sostenibilidad aquellos que tienen las certificaciones principalmente si no es muy difícil ¿no? ¿quién mejor que una empresa que te está certificando a ti le diga al cliente no, sí esta empresa trabaja con mi certificación y yo lo monitoreo y yo lo chequeo y ellos reportan y ellos hacen esto es la única manera si no ya nadie te cree entonces este cambio de conducta por esos productos certificados ha generado que los productos certificados empiecen a ganar más participación en el mercado se genera una brecha con el producto convencional y esa brecha este 2021 y para adelante cada vez va a ser mayor eso apunten los señores porque eso no va a cambiar los productos convencionales se están dirigiendo realmente a la extinción entonces hay que empezar a buscar alternativas que me permitan a mí trabajar dentro de las certificaciones o al menos las buenas prácticas de sostenibilidad y ahora todo esto que yo les comento que nos va a llevar a las tendencias en el sector alimenticio del sector ecológico y en la conducta del consumidor que es lo que les traigo el día de hoy también ¿no? lo reconocen las grandes empresas lo identifican y una vez que identifican ¿no? ese cambio en la conducta empiezan a ponerse la camiseta también y también empiezan a hacer compromisos compromisos como por ejemplo H&M que dice que a partir del 2020 ya esos compromisos venían de antes del COVID ojo ¿no? para que vean que esto no es de ahorita H&M indica que o asume el compromiso que en el 2020 o a partir del 2020 todo el algodón que compre ya sea para hacer prendas o prendas que mandabas a hacer en algodón tiene que ser elaborado con algodón orgánico 100% y tiene que venir de una fuente certificable una fuente verificable lo mismo pasa con el cacao y la empresa Mars Chocolates Mars esa gigantesca todos conocen sus chocolates de todas que están en todo el mundo comerciales típicas ¿no? bueno esa empresa también asumió el compromiso que a partir del 2020 todo el cacao que fuera utilizado para sus chocolates tenía que ser 100% orgánico ¿no? y debería demostrar que proviene de una fuente sostenible certificable o verificable aquí les traigo no puedo desarrollar todas las tendencias porque nos quedaríamos muy cortos hay mucho que presentar con el tema de las herramientas pero si hay que entender qué está pasando en el mercado internacional así que les traigo tres tendencias tres análisis de tendencias uno en el sector alimenticio que prácticamente se basa la primera tendencia en el bienestar holístico ¿no? ¿qué significa eso? y ahí les pongo tres conceptos crear interés en el bienestar holístico nivel de dieta salud mental y física la gente está preocupada por su salud obviamente por todo lo que nos ha pasado más experimentación las personas están dispuestas a probar nuevos productos que ofrecen ¿no? mejoras nutricionales mejoras en el sistema inmunológico entonces están dispuestos a probar nuevos productos antes no antes decían ay no de ninguna manera ahora sí están más abiertos y un enfoque especialista que son productos que aumentan la inmunidad ¿no? entonces eso hay que tenerlo en consideración son tendencias entonces aquellos que están en el rubro de este alimentos ¿no? sobre todo aquellos que están en el rubro de los superfoods ahí tienen una tendencia muy importante ¿no? que va a aumentar o va a permitir ver un aumento en la demanda de esos productos otra tendencia es la asequilibrio ahí les pongo la asequibilidad redefinirá las prioridades de salud ¿no? esto será clave como una tendencia fundamental y se repite también en la conducta del consumidor y dice el equilibrio entre la economía familiar y la alimentación saludable porque normalmente los productos que son más saludables que son más específicos que te suben el sistema inmunológico tienden a ser más caros que ¿no? los otros alimentos entonces se tiene que buscar un equilibrio y también viene de antes desde más o menos desde la crisis de 2007 Estados Unidos 2008 afectó a Europa se genera un cambio en la conducta de las personas por la crisis la misma crisis económica que vivieron estos países los lleva al ahorro y a optimizar mejor sus compras ¿no? por productos de mejor calidad que me duren más ¿ya? la siguiente es más conexión con la comida amor por lo local ¿no? y cocinar desde cero hay una mayor conexión con la comida y la relación con la familia y los amigos ¿no? hemos vuelto lo que le llamamos el back to the root se había perdido por la vida la cotidianidad todo el mundo corriendo ir a trabajar todo eso se rompe en el 2020 y volvemos a la casa volvemos a las familias volvemos a los amigos volvemos a valorar mejor en el sector ecológico principalmente la sostenibilidad pasará de ser algo correcto a algo necesario ¿no? debe estar incluida en la cadena de producción ahí hay que tener eso muy en cuenta mayor exigencia ante el greenwashing no sé si saben lo que es el greenwashing pero en muy pocas palabras porque podría explayarme pero el tiempo nos va a ganar en muy pocas palabras greenwashing es cuando yo digo que estoy vendiendo un producto que es eco-friendly o eco-amigable o biodegradable y en realidad no lo es pero utilizo las palabras para ganar este lo que le llamamos incautos entonces en este punto ¿qué cosa va a funcionar? hay que demostrar la veracidad a través de las iniciativas de sostenibilidad centrados en el punto 3 centrados en el abastecimiento y el blockchain que tiene que ver con la trazabilidad y el registro verificable de quien compra que a quien las reuniones virtuales están para quedarse obviamente y es hora de reducir el espacio porque o el tamaño que se relacione el 5 y el 4 con temas ecológicos ¿por qué? porque el trabajo remoto las oficinas se reducen no necesitas estar alquilando ya ya las empresas se dieron cuenta que las personas pueden trabajar en casa y inclusive trabajan más que es terrible en fin luego tenemos conducta del consumidor ¿no? las emociones priman menos es más importancia de la salud mental hogares sanos y seguros eso va dirigido a la construcción de sincronización social asequibilidad aquí se repite la asequibilidad que vimos en el sector alimenticio mayor énfasis en la creatividad activismo social digital y apoyo a lo local ya estas son tendencias cada sector tiene también sus propias tendencias pero esas son tendencias que yo les estoy trayendo y en un gran resumen les pongo ahí lo que les mencioné al principio el consumidor se ha vuelto más digital por ende más informado busca entender todo el contexto e impacto de un producto en las personas y sus economías y eso es algo que tenemos que tener muy en consideración ¿de acuerdo? ahora vamos de frente al mapa de sostenibilidad nosotros migramos yo lo dejé primero como mapa de sostenibilidad muchos lo conocen así porque todo el 2020 hemos capacitado empresas pero ahora se llama el portal a la sostenibilidad es una plataforma gratuita vamos a encontrar herramientas que son de sostenibilidad y para el comercio sostenible entre esas herramientas ¿no? vamos a vamos a tener tres que son fundamentales una es el mapa de estándares donde vamos a encontrar toda la información con respecto a las certificaciones el mapa de sostenibilidad donde vamos a encontrar el espacio al que yo le llamo la ventana al comercio sostenible porque ahí tenemos una red virtual ¿no? de quienes de todos los usuarios que forman parte de este portal ¿de acuerdo? y la otra herramienta son las tendencias aquí hay análisis constante del grupo de estadística con respecto a 12 comodities con sus respectivas certificaciones ¿qué está pasando en el mundo con esos productos y las certificaciones si están migrando si están perdiendo poder si están migrando hacia otra certificación ahí está toda esa información estas tres herramientas incluida la red virtual forman parte y todos sus usuarios forman parte de esta gran comunidad de sostenibilidad cuyo objetivo es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas hay dos componentes fundamentales en el portal el primero comprender mejor el panorama de las iniciativas de sostenibilidad que es transversal a todos los actores de la cadena de valor no solamente la empresa que es la que se o el pequeño productor que es el que se empapa y se y tiene que entender comprender e implementar una iniciativa de sostenibilidad sino que toda la cadena de valor potencial cliente o sea toda la cadena de valor que se encuentra dentro del portal que son los usuarios del portal entienden lo que significa la implementación de una iniciativa de sostenibilidad y como segundo componente tenemos el espacio de la red virtual donde vamos a poder conectar con potenciales socios pero tengan mucho cuidado no vale entrar a la red virtual a decir que yo vendo productos ecológicos cuando en realidad no los estoy vendiendo porque los clientes los potenciales clientes que forman parte de este portal saben perfectamente sobre sostenibilidad sobre desarrollo sostenible y sobre iniciativas de sostenibilidad aquí hay que entrar a lo seguro yo puedo entrar si estoy en el proceso si estoy preparándome claro que sí eso también sé pero no puedo decir que me estoy preparando y así estoy preparándome hace tres años eso no así no funciona entonces esas cositas hay que tenerlas en consideración la primera herramienta que vamos a ver es el mapa de estándares o como en inglés lo vimos al principio standards map el mapa de estándares es un espacio en donde yo voy a poder realizar cuatro temas fundamentales uno identificar estándares y ver qué información hay análisis rápido sobre cuáles son sus principales los principales componentes hacia dónde está dirigido el estándar cuáles son sus principales pilares ¿no? voy a poder comparar certificaciones ¿no? y voy a poder hacer una evaluación una evaluación interna ¿ya? todo este trabajo que ustedes hacen es de manera interna y privada para la empresa lo único que no es privado es que claro cuando ustedes se contactan con un potencial cliente ¿no? ustedes se van a presentar con el perfil para poder entrar y utilizar las herramientas antes de que me olvide tienen que abrir una cuenta y llenar un perfil como empresas o como asociación o como cooperativa ¿no? pero hay que abrir una y hay que llenar una información que me va a pedir el programa información de la empresa cuál es mi producto ¿por qué? porque cuando yo soy un potencial cliente y estoy buscando ¿no? una empresa en Perú no sé pues que venda no sé por decir plátanos o piña no sé ¿no? o cacao entonces voy a entrar y voy a buscar las empresas que están registradas en Perú para ese producto y voy a ver lo que voy a conseguir va a ser ver la tarjeta de presentación comercial ¿qué sale en esa tarjeta? el nombre de la empresa el logo ¿qué tipo de producto? fotos de los productos el contacto comercial que estoy poniendo en mi perfil ¿no? ¿cuál es mi página web? ¿cuáles son mis redes sociales si las tengo? o sea todo lo que es comercial información comercial me va a salir a mí que soy un potencial cliente si los estoy buscando ¿ya? entonces tenemos que tener en consideración que el mapa de estándares y el programa trabaja directamente con organizaciones sector público consumidores organizaciones que establecen normas aquí estamos trabajando prácticamente con organizaciones del gobierno ¿qué características clave tiene esta herramienta? es neutral es de confianza porque tiene el respaldo del UNTAT tiene el respaldo de la Organización Mundial del Comercio y el respaldo del ITC es consolidado en un mismo sitio podemos hacer varias cosas al mismo tiempo con respecto a iniciativas de sostenibilidad nos permite el paso a paso son herramientas amigables fáciles de usar autoevaluación que la vamos a ver ahora y monitorear mi situación en cuanto a la sostenibilidad la herramienta es bien simple primero identificar entonces me permite identificar dentro de 301 estándares de sostenibilidad y aumentando ¿ya? que significa que las empresas que certifican se unen a esta a este portal traen su certificación y nosotros dentro del ITC recibimos la certificación y la organizamos dentro de 5 pilares fundamentales ¿no? que son ambiental, social, gestión, calidad y ética entonces todos los criterios de esa certificación se organizan ¿no? en estos 5 pilares se traducen a 3 idiomas inglés, español y francés y luego se vuelven públicos para que todos los usuarios tengan acceso a esa certificación el día de hoy traemos 301 y en aumento y nosotros acá les traigo un ejemplo rapidito ¿no? de las 301 por ejemplo si ponemos un producto yo puse cacao ¿no? inmediatamente empiezan a reducirse luego pongo el país de origen Perú y seguimos reduciendo el número de certificaciones que se relacionan a este producto con respecto al país de origen y siguiente va a ser el país destino entonces yo pongo Estados Unidos y bajamos aún más entonces a esta altura nosotros tenemos el número de certificaciones que se relacionan o que exige Estados Unidos al Perú con respecto a el producto cacao una vez que identificamos la certificación que estamos buscando la marcamos nos va a figurar en la parte de abajo vamos a tener dos opciones la reseña que es la información de la certificación y la otra la herramienta sostenible que es la auto evaluación en la reseña vamos a encontrar toda la información referente a esa certificación quién la hace dónde están los contactos en qué países se encuentran en qué países la piden cuáles son los pasos para sacarla toda la información que a ustedes se les puede ocurrir sobre la certificación la encontramos en esa parte y en la auto evaluación la voy a ver en un momentito correcto ahorita lo voy a dejar ahí en pausa un minuto y vamos a ver qué puedo hacer con el análisis rápido en el análisis rápido voy a poder evaluar alguna certificación con respecto a los cinco pilares les mostré ambiental social administración o gestión calidad y ética y me sale la composición de esa certificación por ejemplo el verde es ambiental este creo que es el ejercicio de orgánica Estados Unidos y es principalmente no, no es orgánica es este ahorita me acuerdo es pilar ambiental luego tenemos social principalmente luego tenemos administración casi no tiene calidad y tenemos ética pero sus dos pilares fundamentales son ambiental y social entonces podemos encontrar más información con respecto a cada uno de los pilares cómo está compuesto los criterios cuáles son los criterios que se están tomando en consideración y de ahí viene la opción de evaluar aquí retomo la auto evaluación que les dije y la herramienta me permite escoger la certificación a la que quiero evaluar a mi empresa entonces ¿qué me va a permitir? me va a permitir o me va a dar un cuestionario que se refiere a los criterios de la certificación y yo tengo que responder si cumplo o no cumplo ese criterio respectivo y al final ¿no? de la auto evaluación voy a poder tener un resumen puede que yo haga todas las respuestas o puede que yo tenga la posibilidad de si no puedo terminar en línea exportarlo a un Excel y trabajarlo internamente simplemente respondiendo y después llevando las respuestas a mi panel en mi perfil pero aquí me sale el nivel de cumplimiento general y el nivel de cumplimiento que tengo para cada pilar entonces ¿cuál es la idea fundamental de poder hacer mi análisis y ver cuáles son los criterios que cumplo los que no cumplo? bueno me permite número uno identificar la situación de la empresa frente a una certificación escogida aquellos criterios que no estoy cumpliendo los identifico como debilidades internas de la empresa y me permite planificar o diseñar estrategias que no son más que acciones correctivas que me permitan pasar a un criterio de no cumplimiento a cumplido ¿no? y ya de manera interna agarro esas acciones correctivas y las trabajo en un plan de acción un plan de acción que estará dirigido a las capacidades y la disponibilidad de la empresa porque para poder hacer una acción correctiva seamos francos se necesita inversión se necesita capital humano se necesita tiempo se necesita capital financiero aunque sea mínimo pero siempre vas a necesitar aunque sea algo para poder hacer una acción correctiva dentro de una cadena de producción entonces hay que planificar no todas las empresas tienen la plata disponible pues para hacer todo en un mes entonces lo que me permite esta herramienta es identificar en qué estoy fallando y organizarme internamente y planificar en tres meses seis meses un año de tal manera que me preparo antes de ir a la empresa que certifica y decirles mira ¿sabes qué? ya estoy listo si yo voy directamente no me preparo no sé mucho sobre la certificación la empresa certificadora me va a mandar un auditor para hacer una pre auditoría esa pre auditoría tiene un costo cuesta el auditor cuesta sus viáticos cuesta las visitas y me va a dar un reporte ese reporte me va a decir qué criterios cumple y qué criterios no y entonces me va a decir tengo que trabajar para cumplir los criterios y me dará tal vez algunas ideas algunos auditores no dan nada entonces si yo tengo la posibilidad a través de una herramienta que está a mi disposición de prepararme internamente ah y antes de que me olvide el auditor te va a decir tienes tres meses te vengo a ver en tres meses o en seis meses o en un año él te pone el tiempo en cambio si yo tengo una herramienta que puedo utilizar internamente y que me va a permitir a mí ¿no? prepararme de manera interna yo puedo y yo puedo además definir más o menos según mis capacidades y mi disponibilidad ¿no? ¿cuánto tiempo me va a tomar esta preparación? ahora no se tome mucho tiempo porque les cuento el mercado cambia y cambia rápido ¿no? pero por lo menos les permite a ustedes ahorrarse esa parte de la preauditoría el informe ¿no? etcétera etcétera ¿qué más podemos hacer en esta herramienta? podemos comparar hasta cuatro certificaciones yo no recomiendo que se vayan a si no saben mucho de certificaciones se vayan a comparar cuatro al mismo tiempo se van a confundir pero sí podemos comparar hasta dos cuando tengo una duda entre qué certificación por cuál voy número uno tengo que saber el país destino y ya averigüe y el país destino al que quiero ir las dos acepta ah ya perfecto las dos me acepta ahora tengo que decidir con cuál entonces tengo que ver cuál es la que se adecua mejor a mi realidad no todas las empresas tienen el mismo tamaño y tienen las mismas capacidades o tienen el mismo producto o la misma cadena productiva entonces tengo que buscar información y evaluar ¿no? cuáles son mis principales o en cuáles son los principales pilares que estoy cumpliendo como empresa ¿correcto? entonces me permite comparar para ayudarme a tomar una mejor decisión con respecto a un estándar voluntario de sostenibilidad o certificación perdón se me seca la garganta luego vamos a pasar al mapa de sostenibilidad o también conocido como la red virtual de sostenibilidad esta es la otra herramienta que vamos a encontrar en la plataforma esta herramienta me permite o me da el espacio a esta herramienta yo le llamo en todas mis capacitaciones la ventana una ventana al comercio sostenible ¿por qué? porque es el espacio en donde voy a poder ponerme en contacto con todos los usuarios de la plataforma claro aquel experto que tiene que ver en textiles y yo tengo alimentos no pues ¿no? pero si voy a poder buscar según países o según producto ¿no? o según certificación ¿no? ahí nosotros vamos a tener unos filtros que nos va a permitir definir mi tipo de búsqueda ¿no? voy a poder buscar entre ¿no? todos los que son importadores exportadores distribuidores ¿ya? voy a poder todos los que tienen que ver con el proceso de manufactura tengo todos los productores primarios tengo todos los que son organizaciones de apoyo y tengo todos los que son expertos o consultores también se les conoce ¿ya? entonces a mí me sale en primera instancia como tengo mis filtros en cero ¿no? me sale en primera instancia el mapamundi y todo así en general ¿de acuerdo? pero una vez que yo acá puse el ejemplo de Perú para mostrarles automáticamente me sale Perú y todas estas son las empresas con las que ya venimos trabajando ya casi somos 200 empresas que están dentro del portal y que ya vienen trabajando y que se les viene dando también asesoramiento y apoyo en el uso de estas herramientas y herramientas adicionales que complementan los análisis y las investigaciones de mercado ¿correcto? la siguiente herramienta que vamos a encontrar que a todos los que tienen productos que se relacionen con los 12 commodities ya sea los 12 commodities bueno hay una serie ¿no? entre cacao piña bueno hay una serie de los 12 más populares commodities y su relación con las certificaciones así como también lo tenemos en el sector forestal con las dos principales certificaciones que priman en los mercados internacionales productos forestales ¿no? entonces tenemos el análisis para ambas partes y una vez que entramos en este caso yo entré a los commodities que podemos conocer ¿no? hay veces algodón cacao café banana ya no veo más mis lentes tengo que hacer cambio de lentes ¿ya? entonces una vez que entramos a uno de estas de estas líneas ¿no? vamos a encontrar análisis que constantemente se están actualizando y se actualizan con estos grupos de estadistas de analistas ¿no? entonces constantemente está ingresando data con respecto al comportamiento de estos commodities en el mercado internacional y sus respectivas certificaciones ¿para qué? para yo también saber ¿no? si estoy en disyuntiva entre dos certificaciones y de repente yo tengo café por decir ¿no? y no sé cuál y ya busqué la información ya comparé ya ya hice todo lo que me enseñaste Mayra bueno te faltó una parte más venir acá y ver cuál es la tendencia en el mercado con respecto a esas certificaciones y busca cuál es la que está la que tiene mayor participación a nivel mundial cuál es la más pedida la que tiene más respaldo todo eso vamos a encontrarlo en el análisis de tendencia ¿de acuerdo? esto es en cuanto a las herramientas de sostenibilidad como verán por ahí estuve leyendo algunas de las preguntas me dicen y luego se tiene que pagar ¿cómo es? no el portal de sostenibilidad que es el Sustainability Gateway lo van a encontrar en tres idiomas así que no se asusten como acabamos de hacer el cambio ahorita figura en inglés pero ya ahorita también lo están están poniendo las alternativas para poder traducirlo al español y al francés ya con toda la información traducida también y las herramientas traducidas ya entonces lo único que tienen que hacer es abrir su cuenta que es gratuita y llenar su perfil el perfil que no lo han llenado correctamente que le falta la fotografía de la presentación de los productos o el logo o la información comercial es un perfil que no va a ser autorizado para volverse público o sea todos todos los perfiles todas las cuentas y perfiles se verifican ya por el equipo de de IT ¿no? que tenemos en Suiza toda la información los perfiles deben estar completos ¿por qué? porque este es un portal serio señores acá los potenciales clientes no vienen a jugar y a tomar el té acá se viene a hacer negocios pero negocios sostenibles entonces si abrimos una cuenta y llenamos un perfil al final de todo vamos a tener un botón que nos dice volver público eso significa en ese momento el equipo IT de Suiza va a entrar y va a revisar toda la información del perfil si es correcto si no hay observaciones vuelve público tu perfil y una vez que vuelve público tu perfil el acceso a toda la información del portal está a tu disposición y es gratis no tienes que pagar más adelante nada tampoco es completamente gratuito las herramientas ¿no? la información las actualizaciones de información toda la información la vamos a poder bajar ya sea en Excel en Word en gráficas en mapas ¿no? y eso lo vamos a ver en la siguiente herramienta que complementa todo el trabajo que hemos hecho correcto en temas de sostenibilidad la siguiente herramienta que les traigo que es super es una de mis herramientas favoritas para investigación de mercado investigación de productos que también me permite ver qué está pasando con un producto y su tendencia que no está en las tendencias de commodities que les acabo de mostrar pero me permite si tengo esa habilidad que me lleva a la curiosidad voy a poder manejar mucho la información lo único que hay que tener en consideración con esta herramienta es que hay que saber interpretar la información ¿ya? yo les traigo una presentación básica de la información todos aquellos que estén interesados en continuar internamente como empresa en su capacitación con respecto a estas herramientas específicas les voy a pasar al final un link en donde estoy resumiendo o he traído todos los tutoriales ya traducidos algunos todavía están en inglés ¿ya? pero hay muchas otras herramientas que vale la pena realmente aprender a usarlas son muy fáciles les digo entonces en este canal de YouTube están todos los tutoriales que la ITC ha preparado con respecto a las herramientas y también pongo videos relacionados con las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible tendencias en el tema del mercado sostenible de la sostenibilidad de la economía circular les pongo todo en bandeja de plata señores ¿ya? y no se paga ni se les va a cobrar de un sol eso es derecho de ustedes como empresarios tener información a la mano ¿de acuerdo? ok empezamos entonces mapa comercial no quiero que me gane la hora quiero de todas maneras tener el tiempo para las preguntas al final el mapa comercial no es más que la base de datos de flujos comerciales más grande del mundo aquí nosotros tenemos información de todos los países miembros todos los países que de alguna manera generan una transacción comercial internacional no solamente vamos a encontrar información de productos sostenibles también vamos a encontrar información de todos los productos que se registran ojo con esto ¿no? hay que tener esto en consideración que se registran dentro del sistema armonizado que es el sistema armonizado son los primeros seis dígitos de una partida arancelaria ¿por qué les menciono esto? porque si yo voy a exportar y voy a analizar un mercado voy a analizar la conducta de un producto a qué mercado se está dirigido qué está pasando o si ese producto está empezando a diversificarse hay un montón de información que voy a encontrar ¿no? pero yo tengo que tengo que manejarme dentro de un código entonces el código para el mercado internacional es la partida arancelaria y la partida arancelaria universal para todos los países es igual en los seis primeros dígitos el octavo y el décimo de una partida arancelaria cambia ya a nivel país ¿de acuerdo? hay países que el mismo producto tiene solamente ocho dígitos y en otro país tiene hasta diez dígitos ¿de acuerdo? eso hay que tenerlo en consideración por eso la manera universal general y a nivel mundial se maneja a los seis dígitos ¿puedo ir más allá? sí sí pero mi análisis general va a ser en base a seis dígitos ¿ya? ahora vamos de frente a nuestra herramienta cuando entramos a la herramienta yo les hago estas cinco preguntas y la mayoría de las empresas algunas me tienen alguna respuesta pero no me tienen la respuesta correcta ¿ya? yo pregunto ¿usted sabe cuál es el nivel de demanda global para su producto? y mira yo los invito los invito a que entren usen la herramienta y lo primero que hagan como una tarea interna es responder estas preguntas con la información de la herramienta van a ver qué increíble que puede ser la siguiente pregunta puede ser ¿cuáles son los mercados que crecen más rápidamente en el mercado global? y mejor aún si tengo claro el producto ¿cuáles son los mercados que crecen hacia o sea que piden ese producto ¿no? y que están en crecimiento y también puedo averiguar cuáles son los mercados que están de salida para ese producto dejaron de comprar por alguna razón algo pasó ¿ya? y eso también me ayudaría a tomar una mejor decisión sobre el mercado al que estoy dirigiendo también tengo ¿cuáles son los principales países exportadores e importadores? ahí estoy midiendo países este que compran y países que son mi competencia ¿de acuerdo? en un mercado determinado ¿qué empresas importan mi producto? ¿y cuál es el mercado más interesante para mi producto? esa es la esa es la vamos no me digan que no esa es la pregunta de oro el que menos ¿cuál es el mercado más interesante para mi producto? bueno pues hay que investigar hay que investigar y qué mejor aprender a utilizar una herramienta que la voy a poder además llevar conmigo siempre porque está en internet y toda la información de mis análisis si ustedes son parte de un equipo comercial son gerentes son directores ¿no? y tienen que generar reportes toda la información y la investigación que ustedes vayan a hacer la pueden bajar a Excel Word Mapas gráficas incluirlas en sus reportes etcétera etcétera ¿ya? continuamos porque ya vi que ahí mi tiempo se está ajustando ¿no? entonces cuando yo entro a esta herramienta obviamente lo primero que van a preguntar es ¿qué te interesa? ¿exportaciones o importaciones? ¿quieres un producto o un servicio? o sea ¿qué vas a investigar? ¿cuál es el producto? ¿no? tengo los seis códigos o a veces ¿no? me permite poner la palabra y se lo he enseñado a algunos ¿no? pones la palabra por ejemplo por decir ¿no? este plátano o banana ¿no? que es así se le conoce internacionalmente entonces le puedo poner es banana y te salen todas las opciones con respecto a la banana y ya tú tienes que buscar cuál sería la que se acomoda a ti yo recomiendo que investiguen primero cuál es la partida arancelaria y vayan de frente a ese código de seis dígitos para ver un comportamiento general y después puedan buscar ya a ocho o diez dígitos dependiendo ¿no? de la partida país ¿qué más me va a preguntar? me va a preguntar pues qué país de origen si es al mundo entonces estoy estoy haciendo el análisis del producto de mi país hacia el mundo si es mundo mundo entonces estoy viendo el comportamiento de ese producto en general y si pongo exportaciones las exportaciones de ese país de ese producto en general puedo hacer investigación de mercados puedo hacer análisis de productos puedo hacer análisis de diversificaciones también puedo hacer análisis de un país por respecto a los principales productos que importa ¿no? entonces puedo hacer mucho análisis es una herramienta que tiene mucha como le llamo yo carnecita ¿ya? y toda la información se me presenta primero en cuadros ¿no? y como verán ahí podrán ver que hay la primera pestaña de tabla la segunda gráfico la tercera mapa ¿no? entonces y aquí yo voy a poder toda la información con diferentes variables de investigación de mercado ¿no? voy a poder yo puedo escoger estas variables también si mi análisis es más específico un tema ¿no? hay variables que no me sirven las puedo desactivar ahora les voy a mostrar cómo pero sí ¿no? tenemos estas tres pestañas que son nos muestran la información fundamental con respecto al análisis como tal que estoy buscando ¿qué tipo de información en las variables voy a encontrar? voy a encontrar tamaño de mercado voy a encontrar crecimiento del mercado y su dinamismo no puedo ir a cada una porque este se nos acaba el tiempo señores pero los invito a entrar a la herramienta y ver exactamente todas las todas las variables que ustedes van a encontrar tienen una i cerca de información si ustedes colocan el mouse sobre esa i se les va a abrir una pestañita donde les explica ¿no? cuál es esa variable qué incluye y cómo se cómo se llega ¿ok? a esa variable cuáles son los pasos estadísticos para llegar a esa variable entonces tenemos variables en tamaño de mercado crecimiento del mercado y dinamismo otros indicadores de desempeño y otros indicadores en otros indicadores vamos a tener algunos algunas variables o indicadores que se refieren a temas de sostenibilidad ahora bien como les dije encima de las variables ustedes tienen un botón que les permite ver y dice seleccione sus indicadores y ustedes tienen la lista toda la lista que les mostré hace un momento está aquí y ustedes marcan cuáles son las que necesitan en su análisis o o este desactivan las que no les interesa en ese momento ¿correcto? ¿qué más tenemos en esta herramienta? tenemos una parte que es increíble una suerte si su producto lo lo contempla incluye es una siguiente pestaña que se llama empresa si yo estoy investigando sobre importaciones no sé pues acá creo que el ejemplo era Portugal Francia España donde quieran el país que ustedes estén investigando ¿ya? entonces si yo pongo empresas y me salen importaciones ¿qué lista creen que ustedes creen que me va a salir? pues la lista de todas las empresas en ese país que importan mi producto o sus derivados ojo con eso escucha qué interesante algunos habrán dicho exacto el listado de las empresas importadoras entonces ¿y eso qué significa? vamos potenciales clientes si yo le doy encima y acá me va a salir como primera instancia el nombre cuántos empleados o sea el tamaño de la empresa bla 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 el país en qué lugar y la página web pero si yo adicionalmente le doy un clic al nombre de la empresa se me va a abrir una pestaña con la información comercial ya no tengo que estar entrando a la página web a la página web entro para ver quiénes son dónde están ¿no? este cuál es sus canales de venta no sé ¿no? busco más información de ellos pero en temas comerciales voy directamente y se me abre así como ustedes abrieron su cuenta y llenaron su perfil y yo como cliente potencial cliente los puedo buscar y me va a salir su tarjeta profesional de presentación comercial a ustedes también les va a salir lo mismo si el usuario el potencial cliente ¿no? tiene completo su perfil y aquí lo pueden poner en contacto pues porque ahí tengo el contacto comercial su correo electrónico su teléfono las redes sociales es mejor que eso facilísimo ¿sí o no? y no es broma es verdad se los digo nomás entonces vale la pena realmente estas herramientas tenerlas a la mano aprender a manejarlas y saber interpretar la información ¿no? sobre todo la información que se presenta en los indicadores saber qué otros análisis puedo hacer por ejemplo aquí yo puedo medir el desempeño ¿no? entonces siempre todos los cuadros son exportables los puedo bajar como gráficas mapas como tablas de excel o como word ¿ya? entonces conforme yo voy avanzando en mis investigaciones los invito vayan no se olviden está les voy a pasar el link de youtube aquellos que están interesados en aprender más yo feliz con tal de enseñar más todos los que están interesados en aprender más o usar estas herramientas les voy a pasar el canal de youtube en donde van a encontrar los tutoriales del paso a paso para diferentes tipos de análisis ahí es donde se les va a enseñar a interpretar también la información y aprender a buscarla en principio es un mundo de información nos podemos confundir un poco o perder un poco entonces los invito a que se suscriban en el canal de youtube y utilicen las herramientas sobre todo esta que le he traído en español entonces podemos ver desempeño con respecto a una oferta y demanda ¿no? de un país específico para un año específico y los análisis me salen por diferentes tipos de cuadrantes cuáles son los productos que ya están definitivamente que están en salida ¿no? que ya este ya nada que ver ni en el mercado ni en la producción y aquellos que sí ¿no? me voy a los a los extremos aquellos que sí están agarrando probablemente diversificaron probablemente mejoraron probablemente ¿no? hay una serie de estrategias que se van haciendo todos los años ¿por qué? porque los mercados cambian los mercados cambian la demanda cambia miren ahora entre las tendencias que les he mostrado vean ¿no? qué importante es estar viendo hacia dónde me dirijo ¿sí o no? es como un meme que puse el otro día en una de mis redes ¿no? que dice una chica le pregunta a un gato y le dice ¿cuál es el camino correcto? y el gato lo responde si tú no sabes a dónde ves a dónde vas a ir además está si es correcto o incorrecto y en nuestra realidad como empresas nosotros tenemos que investigar y analizar saber a dónde vamos y saber cómo vamos a lograr llegar a ir ¿correcto? ¿qué más tenemos dentro de estas opciones? bueno yo les traigo acá fotografías de diferentes tipos de análisis la verdad que es muy rica necesitaría más de una hora para explicar toda la herramienta y es imposible pero como les digo yo pongo a disposición del canal de YouTube un tema muy simple ¿no? y el paso a paso ¿no? está bien explicado está bien fácil así que los invito no se olviden todos aquellos que quieran continuar con sus propias capacitaciones háganlo ¿cuál es el resumen de todas estas herramientas y el portal principalmente donde encuentro todo eso ¿no? número uno en estas herramientas aprendemos sobre sostenibilidad ayuda a implementar no más voluntarias de sostenibilidad si estoy interesado que son las certificaciones al menos me ayuda a prepararme pone a disposición un espacio donde se genera el acercamiento de mercados internacionales a la oferta peruana estamos hablando de la red virtual resumen trabajos específicos por país y por producto llega a todos los actores de la cadena de valor que forman parte de esa red ¿no? de sostenibilidad trabaja de forma conjunta con los objetivos de las Naciones Unidas los objetivos de Desarrollo Sostenible ofrece una serie de herramientas en sostenibilidad yo les he traído dos hay muchas más un espacio donde la organización podrá tener acceso a herramientas comerciales complementarias ya más específicamente identificar su situación frente a una certificación hacer la autoevaluación organizar las actividades según sus capacidades estamos hablando de las acciones correctivas para lograr una certificación si esa es mi intención organizar la inversión de tiempo capital humano y capital financiero según la disponibilidad de la empresa ahorrar tiempo y dinero al no tener que solicitar una preauditoría para medir el nivel de cumplimiento en el que me encuentro y ahí mismo aumentar mi propia planificación formar parte de una plataforma con conexiones a nivel mundial eso es muy importante hacer contacto con socios comerciales internacionales y o nacionales utilizar el mapa de estándares para aclarar sus dudas en cuanto a las certificaciones a los productos sostenibles al comercio sostenible a los socios comerciales que buscan productos que provengan de puentes sostenibles toda esa información la encuentro ahí ¿no? ahora yo les traigo un ejemplo yo les traigo un ejemplo ahí les voy a ir dejando ya las páginas web ¿ya? yo les traigo un ejemplo nosotros venimos trabajando con diferentes empresas y algunas de las empresas estaban en el proceso de sacar por ejemplo comercio justo ¿no? entonces el formar parte de la plataforma el formar parte del programa ¿ya? para querer alcanzar esa norma voluntaria de sostenibilidad que era el comercio justo estaba en proceso de ya tenía ya finalmente se habían organizado ya habían hecho todo lo que tenían que hacer y ya habían contactado a la certificadora para que ellos fueran a hacer la primera auditoría un cliente se comunicó con ellos y les preguntó si ellos ya estaban ¿no? y ellos le contestaron que estaban en el proceso ¿no? pero que formaban parte de la plataforma de el Sustainability Gateway y le mandaron el perfil de la empresa el link del perfil de la empresa en la plataforma y el cliente les dijo ah y también le mostraron el correo de solicitud para la primera la preauditoría con la certificadora y el cliente aceptó perfectamente estamos hablando de un cliente en Europa que conoce el programa y que es parte de la plataforma entonces les aceptó empezar a trabajar sin la certificación pero con el compromiso ¿no? de tener la certificación para fin de año bueno estamos hablando de ya unos años atrás ¿no? entonces tiene ciertos beneficios y hay que saber utilizarlos también de qué manera para no perder oportunidades en estas alturas del partido como empresarios nosotros no podemos pues estar perdiendo oportunidades comerciales más aún si nuestros esfuerzos se están dirigiendo a un mercado o a un comercio sostenible ¿no? entonces bueno hasta aquí llega mi presentación yo les voy a poner ahorita el canal de YouTube a través del chat para aquellos que estén interesados en la parte superior tanto ProPerú como nosotros del ITC estamos pidiéndoles por favor que respondan unas encuestas es importante es importante porque a nosotros nos permite medir el alcance de estas estas presentaciones de esta invitación a formar parte en mi caso la invitación a formar parte de este portal y el uso de las herramientas ¿ya? entonces les pido por favor de corazón ayúdennos respondiendo esas encuestas que son fundamentales bien acá hay una serie de preguntas vamos a irla resolviendo una pregunta de Diana Rafael solamente permite comparar cuatro certificaciones a ver Mayra sí por el momento solamente nos permite comparar hasta cuatro certificaciones espéreme que ahí había visto que sin querer borré el link de YouTube entonces a la fecha puedes comparar hasta cuatro certificaciones máximos eso lo vamos a ampliar pero yo no recomiendo comparar certificaciones cuatro al mismo tiempo porque sus gráficas y la representación de la comparación va a ser muy todo va a estar muy unido contenido en una misma gráfica sobre cuatro certificaciones y si nosotros no manejamos claramente cuáles son las certificaciones sus pilares y las reconocemos podríamos llegar a confundirnos un poquito mi sugerencia es empecemos con dos certificaciones y hay una tercera de las dos buscar la que más se acomoda nosotros y hacer la comparación con esa tercera y así ir haciendo las evaluaciones Katia ¿debo ser un exportador para tener una cuenta en esta plataforma o como empresa consultora también puede acceder a estas herramientas? gracias gracias por la pregunta sí no necesitas ser exportador pero sí te va a ayudar a tomar decisiones si tu interés es ir al mercado internacional en algún momento si eres una empresa de servicios como consultoría también a la hora que entramos a hacer la cuenta y vamos a llenar el perfil lo primero que me preguntan es cuál es mi rubro si soy una empresa si soy un productor primario si estoy en manufactura si soy en servicios entonces vamos a escoger de las opciones que me presentan porque los perfiles cambian dependiendo de en qué situación o cuál es la línea que la empresa desarrolla Jorge Oskategui respecto al Trade Map ¿cuál es la actualización de la data? perfecto cualquiera de las herramientas que vamos a encontrar incluido el Trade Map o el mapa comercial es hay tres niveles de actualización dependiendo de el tipo de producto ¿no? hay actualizaciones anuales hay actualizaciones semestrales y hay actualizaciones trimestrales entonces nosotros la información del 2020 por ejemplo ya para el finales del primer trimestre de este año ya estaba completamente actualizada la del 2021 el primer trimestre ya empezó pero si está categorizado por algunos tipos ¿no? los más representativos los que sí generan información trimestral y que permiten un análisis trimestral son los primeros en actualizarse pero el que toma más tiempo es el anual y normalmente se realiza dentro del primer trimestre del siguiente año María Vargas Maza somos agricultores de cacao y queremos certificarnos ¿cómo accedemos a información de certificadoras? nosotros producimos cacao orgánico y somos comunidad nativa de la selva bueno información sobre las certificaciones la puedes encontrar en la misma plataforma en la misma herramienta el cacao maneja diferentes certificaciones ustedes deben ya más o menos tener una idea está ahí entre orgánica comercio justo UTZ Rail Forest y algunas inclusive tienen hasta Global Gap ¿no? este pero si se trata de el cacao orgánico solamente la certificación orgánica ¿no? creo que ahí nomás ya la tienes ya la tienes clara ahora hay programas y para todos aquellos que tengan que ver con cacao hay programas que estamos trabajando con el gobierno ahorita entonces la organización con la que trabajamos directamente estos programas para que vayan a buscar la información del programa y se les pueda dar el apoyo y el asesoramiento es a través de las oficinas de cierre y salva exportadora nosotros con ellos trabajamos estos programas y le damos el asesoramiento a las cooperativas así que todas aquellas cooperativas en cacao orgánico pueden acercarse a esas oficinas y a través de ellos ¿no? este recibir toda la orientación y la información que necesitan siguiente pregunta de Valeria dice muy buena información una consulta para ingresar a las plataformas es necesario ser empresa y aparte de certificaciones ¿también podría encontrar normas de etiquetado? la primera pregunta si no eres empresa ¿puedes entrar? claro que sí puedes abrir tienes la opción si eres una persona natural puedes abrir de repente tu perfil como consultora ¿ya? no necesariamente porque vas a ofrecer el servicio pero sí dentro de la línea de experto o consultor te permite ingresar también como una persona natural para que puedas utilizar inclusive las herramientas ¿no? en empresas ¿no? tira servicio o lo que necesites en las normas de etiquetado puedes encontrar información según la certificación hay algunas certificaciones que tienen ya ciertos criterios en consideración con respecto a etiquetado pero también hay normas especializadas sobre todo en lo que es etiquetado sostenible y lo puedes encontrar en la plataforma perfecto otra pregunta de Katia dice ¿los usuarios tanto nacionales como internacionales podrán ver mi perfil en modo público como empresa de servicios? entre paréntesis menciona teniendo en cuenta que no soy exportador sino consultor sí, es correcto si tú abres tu perfil llenas toda la información del perfil y pides en el último como les explicaba en el último botón que les va a tocar del perfil le sale hacerme público y el equipo te hace público porque llenaste perfectamente tu perfil toda la información está ahí efectivamente te vuelves pública significa que cualquier persona te puede ver pueden ser tanto empresas nacionales como internacionales bien la última pregunta Mayra dice soy persona natural ¿también me puede inscribir o solo personas jurídicas? Nuevamente ahí estamos en la misma respuesta personas naturales también solamente que hay que escoger si no soy una empresa si no soy un productor si no soy una cooperativa si no soy una organización de apoyo ¿no? entonces mi última opción como persona natural es ir a la opción de experto consultor y dentro del experto consultor yo puedo presentarme porque hay que hacer a la hora de ser un experto consultor hay que hacer una presentación ¿no? de quién soy ¿no? si tengo servicios o no entonces si soy una persona natural simplemente no tengo esa esa descripción profesional del servicio entonces automáticamente el servicio digo la plataforma te te coloca como una persona natural número uno invitarlos a todos es sobre todo aquellos empresarios invitarlos a formar parte de esta comunidad sostenible ya no estamos en posición de darle la espalda a una realidad en tendencias las tendencias nos marcan el camino entonces los invito a prepararse no esperar el último minuto como empresas hay que prepararnos a lo que se viene sobre todo si mi objetivo va a ser ir al mercado internacional las herramientas digitales ahorita están en boga las redes sociales los marketplaces ¿no? las tiendas las redes ¿no? que apoyan ya sea alimentos sanos o redes que sean artesanas ya existen se están formando las redes hay un cambio no nos quedemos sentados esperando a que alguien nos diga busquemos la información tienen las herramientas el día de hoy no esperen no se queden dormidos los invito a formar parte de esta comunidad de sostenibilidad y aprender sobre ello no necesito ser un experto pero si necesito tener ¿no? las ganas de aprender y de formar y de formar de ser una gente de cambio ¿no? muchísimas gracias a todos encantadísima de haber estado de la invitación de PromPerú ¿no? espero verlos pronto y así es cualquier cosa tienen los contactos a través de PromPerú también para comunicarse conmigo muchísimas gracias que tengan un excelente día ¿no? ¿no? Gracias.